Yo vi nada, no recordaba si a marzo o a morir. No me decía, si, si, pero los señores de esta fecha por este tiempo yo me preocuparon. Y alrededor de las doce, cero horas, once y treinta, me llamaron a la doctora, el equipo recuerdo de un perro que tenía el nombre de una persona, que era un mayor tirada, aparte me hizo una vez química, me pidió un corto, después de enteros que era hermana de un camarada y su trabajo de campo. Bueno, a ver, eso no fue como a las, yo llegué a mi casa, me metí de segura, como a las seis de la mañana. Bien, pero voy a preguntar, ¿cómo fue la entrada a la vivienda? ¿Quién era el primero? Un grupo, de escapuchados, de escapuchados, de escapuchados, de chaleco, antibalas, a mí también, de lucha. Y bueno, ayer los mejores también, y se abro, no se abrió, y ven. Había un grupo de personas adentro, un par de motos, y yo con casi cuatro mil metros de industria, no preparado para verlos, no distinto a esa obra. Pero a ver, pues son jóvenes y uno de ellos. Bien. ¿Cuánto querés? No, yo puedo bien, sí, está un testigo de la actuación, mal, como le digo, se le explica a los 20 jóvenes. Bueno, bueno, vuelvo a decir, no, yo puedo bien, puede haber sido, que tengan los dos testigos, que si actualmente se utilizan, no hay el dueño de la casa, ¿sí? Está bien. Pero en ese momento, no hay. Está bien, ¿ya puedo? ¿La edad del testigo de la casa? No, no, eso no nos recuerdo, nosotros no. Ya vamos a hacer la tarea de la capacitación, que es la tarea de pasar el CAM, como guía, el CAM. ¿Sabes? ¿Los pidió o no? ¿Los pidió que se lo pidió? Sí. Recuerdo yo de la tarea donde estaban, si estábamos parados, sentados, excusados, un trabajo, un camiso, no recuerdo, no recuerdo, acá acaba de decir que estaba recién, en el dueño de la casa, en el centro, por ser público. Claro, pero ese momento, cuando nosotros hacemos la explicación, siempre tiene que estar parado con testigos, explicamos lo que nosotros podemos realizar y se hace la impresión de que ya se registra el fondo, con el canal código. ¿Usted puede describirme al dueño de la casa? No, no, que vuelva a decir, hace bastante años que pasó, o sea, no recuerdo eso. ¿Y en su momento, quién se lo identifica usted como dueño de la casa? ¿Y en la institución me dice lo que la institución nos da la participación? Me dice que él es el morador y bueno, que son testigos, entonces uno le explica y ahí hace la cojeta, el cojeto, el cojeto, el cojeto, el cojón, el canal. ¿Es una grande de edad, chica, joven? ¿En la institución? ¿Mien? ¿Está diciendo? No, 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 en dueño de la casa, ¿no? ¿Puedo decirle? No, no, yo recuerdo bien, yo en su momento. Ya no, pregúntale eso. Ya no, pregúntale eso.